Yo digo que lo que estoy viviendo es tu culpa, por culpa de mis padres, porque tú lo has causado en mí, porque tú me hiciste enojar, porque ellos no hacen el bien y alguien les tiene que decir la verdad. ¿Por qué es que muchas veces estamos en una conversación con gente que amamos? Y después algo entra a nuestra mente y antes de pensarlo dos veces salen palabras que ya no podemos tremar de regreso y decimos no, ¿de dónde salió eso? Y ves el dolor en el semblante de la persona, ves las lágrimas, ves el rechazo que la persona siente y después nos empezamos a defender y decimos no sé por qué dijo eso, ¿por qué decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos? Bueno, Santiago nos dice que esas cosas vienen de la lengua, pero la lengua no es el problema. La lengua es solamente un reflejo de tu corazón. Y una verdad que Dios me ha educado hace años y que todavía estoy aprendiendo es esto, si yo te critico a ti, si yo hablo mal de ti, si yo alzo mi voz en contra de mi esposa o mis hijos, el problema nunca es la otra persona. El problema siempre es mi corazón. Proverbios dice así, la muerte, Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Pregunta, ¿hay frutos el día de hoy que están en tu vida que a ti no te gustan? ¿Hay cosas que tú quisieras cambiar que tú dices, Freddy, en mi vida todo es amargo, todo apesta? La Biblia dice que el timón que navega toda tu vida es tu lengua. Y si hay algo que no te gusta hoy acá, para que esto cambie el día de mañana, tienes que cambiar como hablas de ti y de otros. Esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hace muchos años, recuerdo cuando yo era niño, escuché las grandes noticias de una de estas naves que viajan con petróleo desde Alaska y venía hacia Estados Unidos, bueno venía. Y el capitán quien llevaba el timón del barco, llevaba 40 millones de galones de petróleo. El muchacho no puso atención y chocó esa gran nave, 10 millones de galones de petróleo en el agua. Un catóstrofe. Muchas veces tu intención no era de chocar tu matrimonio, chocar la vida de tus hijos. Y el problema no es la persona. Y esto es lo que Santiago, y esto es lo que Dios nos quiere educar a nosotros el día de hoy. Tu lengua solo confiesa lo que tu corazón ya siente.